Hola, ¿qué tal? Soy Mayra Palomo y esta vez te quiero platicar algunos tips para tu clase en línea. Tal vez nuestras clases fueron algún tipo de modelo como el que se muestra aquí. A lo mejor éramos los que proyectábamos la información y los chicos tomaban notas en sus libretas o a lo mejor compartían los dispositivos para hacerlo un poquito más colaborativa o a lo mejor sí. Nosotros teníamos la ventaja de contar que cada uno de nuestros alumnos tuviera un dispositivo digital dentro del aula. Entonces, ¿qué pasa? El día de hoy tenemos que emigrar a nuestra forma en línea. Es decir, a raíz de esta contingencia, independientemente del modelo que tú llevabas en tu salón, todos vamos a migrar a esta enseñanza en línea. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Si yo era el maestro que proyectaba y mis alumnos tomaban nota, ¿cómo lo voy a lograr? Ok. Te quiero proponer que además de todas estas actividades que no las estás dejando a un lado, sino que además está creciendo con este tipo de enseñanza, te quiero proponer los siguientes puntos a considerar. Sabemos que la institución tiene un reglamento y que tú también estableciste un reglamento en tu salón de clases. Es hora de apegarse más a él. Si nosotros encontramos algún punto que no encaja por ser esta modalidad en línea, necesitamos hacerles ver a los alumnos que ese punto, pues ya no va a proceder. Elijamos herramientas seguras y eficientes para nuestras videollamadas. Yo te recomiendo Meet por ser una herramienta segura y de valor institucional muy alto. Si tú cuentas con una cuenta institucional de G Suite, esta herramienta es ilimitada y tienes capacidad de hacer grabaciones en ella. Cuenta y acércate con una herramienta de gestión académica. Apóyate con aquella herramienta que te permita organizar automáticamente toda la información de tus alumnos. Google Classroom es la mejor. Continúa con tu horario de clases. Es decir, no excedas ni muevas horarios. Al contrario, adáptalo para que tu horario siempre se respete. A menos de que tengas problemas con los chicos que no se puedan conectar. Ahí es donde uno tiene que entrar en esa flexibilidad. Por ejemplo, si en tu reglamento decías que cinco minutos para llegar tarde ya era una falta, pues aquí vas a tener que considerar ese tiempo. ¿Por qué? Porque no tenemos el control de nuestros alumnos en casa. No sabemos cómo está su internet. No sabemos si tiene un dispositivo, si se va a poder conectar. Entonces, ahí es donde tú tienes que dejar establecido el espacio de comunicación con ellos. Para ellos es más fácil pensar que todos los martes a las tres de la tarde tengo la clase contigo, maestro, a decir, ¿y ahora cuándo la voy a tener? Yo por eso también te aconsejo que si tú no tienes esa accesibilidad con tus alumnos, la herramienta Meet te permite grabar tus sesiones. Entonces, aquellos muchachos o chicos que no se puedan integrar a la sesión online pueden ver el video de tu sesión. Utilice herramientas colaborativas, simplifíjate el trabajo. Ahí tú puedes visibilizar quién está participando y de qué manera lo está haciendo. Y obviamente, agiliza la evaluación. Apóyate de formularios para que puedas obtener calificaciones inmediatas y que tu enseñanza tenga reflejo automatizado de las calificaciones de los alumnos. Espero te hayan servido estos tips. Muchas gracias.